De los foros pueden participar todas aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro, ONG, grupos de vecinos que se hayan organizado, que tengan personería jurídica y si no tenemos que ver también cómo podemos manejarla para incluirlos en el caso de que no sea así. Una vez que se haga la convocatoria y se presenten aquellas asociaciones que quieren formar parte de ellos, se va a proceder a realizar una votación, una elección, se van a votar entre sí y de allí va a salir el presidente del foro, el vicepresidente, el secretario y vocales, que son los que van a formar parte de cada foro, un foro por cada comisaría, o sea, cuatro foros vecinales. Como hablaba recién con los vecinos, porque unieron no solo los directores y subdirectores, sino unos cuantos vecinos, miembros docentes y demás, miembros de la comunidad que quieren saber cómo mejorar la problemática de la seguridad de Malvinas de Argentina. Desde la subsecretaría de seguridad lo que estamos haciendo es los ajustes necesarios para que los vecinos se sientan mejor, ya sea con los patrullajes, ya sea con los corredores escolares seguros de lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos las patrullas municipales, en principio tenemos la policía local, una vez que salgan esos 180 agentes, Malvinas de Argentina va a tener 500 agentes de la policía local para trabajar en beneficio en Malvinas de Argentina. Y también está el CP, que es el comando de patrullas, que son 20 móviles que recorren distintas zonas del municipio. Próximamente vamos a estar inaugurando acá en Polvorines la nueva unidad de lucha contra el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires. Así que eso, como adelanto, me parece muy importante porque es una unidad de élite para luchar contra el narcotráfico desde Malvinas, Argentina, para toda la provincia de Buenos Aires. Municipio de Malvinas, Argentina, el lugar de la familia.